Hola, estamos aquí porque hay una noticia que ha salido y me interesa discutirlo, y es que la Iglesia Metodista Unida recientemente tomó una posición como iglesia de permitir ahora que sus pastores pueden ser homosexuales y que permiten matrimonios entre homosexuales. Así que yo creo que eso tiene unas implicaciones sobre el reto de los cristianos y se debe mirar con mucho cuidado. ¿Por qué? Pues tomaron una decisión de esta índole a pesar de la tradición anti-homosexual que hay en la Iglesia. ¿Y por qué esa tradición anti-homosexual? Tiene su razón de ser. Y esa tradición está bien, bien arriesgada y uno lee diferentes textos en la Biblia. Por ejemplo, en Levítico 18-22, dice que no se debe acostar varón con otro varón como una mujer porque es una abominación. Y también en Levítico 20-13 dice que cualquiera que se acueste con otro hombre como si fuese una mujer, pues cometieron una abominación y que hasta deben ser muertos. Hay que matarlos. Así que hay ese fuerte mensaje anti-homosexual en la Biblia. Y sin embargo, tú tienes la Iglesia Metodista Unida. Pues ahora permitiendo, factores gays, permitiendo que se puedan llevar a cabo matrimonios entre homosexuales. Y hay que entenderle el porqué. ¿Por qué esa tradición anti-homosexual en la Biblia? Pues uno tiene que ver de que había un empuje grande hacia la procreación en la Iglesia. Tú mira, por ejemplo, en Génesis 1-28, donde Dios bendijo a Adán y Eva, que mira, sean fructíferos, multiplíquense y llena la tierra de muchachos. Y también Noé, también le dijo, o sea, Dios le dijo a Noé en Génesis 9-1, que lo va a bendecir y le dijo de que él quiere que Noé sea fructífero y sus hijos sean fructíferos y que se multipliquen y que llenen la tierra de muchachos. Así que el mensaje de la procreación es fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Pues recuerden que Dios quería formar un pueblo de él y ese pueblo necesitaba gente. Así que cómo es que tú creces, tu población, tu gente, tu nación, pues a través de procreando y mientras más muchachos tienes, pues más tú tienes en tu población para crear tu nación. Y en ese aspecto, pues, ese mensaje tan fuerte que hay de procreación, pues tú tienes esa visión negativa hacia aquellos que puedan ser una pareja, pero que no procreen. Y por eso es que está esa visión negativa contra el homosexual, porque estamos hablando de parejas que van a estar juntos, pero no procrean. Y por otro lado, eso también crea, con ese mensaje tan fuerte de procreación, una visión sobre la mujer como una fábrica de niños. Y eso ha sido una crítica de la mujer en tiempos antiguos y es una visión que existe hoy día, por ejemplo, en la mujer ortodoxa, judía ortodoxa, donde la visualizan, la miran como una fábrica de niños, porque ese es su trabajo, producir niños. ¿Y qué pasa? Pues, por un lado, tú tienes esa visión anti-homosexual, tú tienes esa visión de la mujer como fábrica de niños, pero luego tú tienes hoy día una práctica bastante común de que las parejas controlen la natalidad, que controlen ahí cuántos niños van a tener y luego tú dices, espera, por un lado está la condenación al homosexual. Porque no está procreando, pero hoy día tú tienes parejas donde están controlando su natalidad, no están procreando y sin embargo no se condena esa pareja que controla su natalidad en el mismo plano que el homosexual, que no está procreando. Así que eso crea una contradicción para mí, como veo, una contradicción de que no está tratando la pareja que controla la natalidad y el homosexual, la condenación no está en el mismo plano. Y puede existir el argumento de que la pareja, por ejemplo, van juntos, hombre y mujer, mientras los sexuales, pues su práctica es contra natura. Pero luego yo planteo, ¿sabes? El control de natalidad no es contra natura también, no está alterando el funcionamiento natural del cuerpo, sea a través de las pastillas, sea a través del uso del condón, por parte del hombre. Ahí están practicando algo contra natura también. Y de nuevo, no se condena la pareja heterosexual que controla la natalidad, pero sí que condenan el homosexual. ¿Qué me trae a pensar también de las contradicciones que hay? Tenemos ahí la situación del eunuco que se encuentra en el Nuevo Testamento, un eunuco que quiere conocer la Biblia y entenderlo mejor, y entender ahí el mensaje cristiano por un lado. Y no condenan al eunuco por ser un eunuco. Y hay que entender que en las sociedades medias orientales, en esa época, muchos eunucos eran homosexuales. ¿Y por qué eran homosexuales? Porque querían, los gobernantes, para proteger sus mujeres, pues querían homosexuales porque eran homosexuales, una persona que no estaría atraído sexualmente hacia sus mujeres. Así que los eunucos eran homosexuales. Así que los eunucos eran valorados y tenían un lugar especial en la sociedad y hoy día todavía se lo miran como personas especiales en las sociedades medias orientales. Y que implicaban, si van a usar un eunuco como un ejemplo de una persona que quiere acercarse a Dios y que lo veían, se ve como positivo en la Biblia, de que posiblemente están hablando de que se puede aceptar un eunuco, un homosexual a buscar a Dios y no se ve como un elemento negativo. Pero no se trabaja así en nuestras iglesias porque no quieren reconocer esa tradición homosexual dentro de esas comunidades de eunucos de esa época. ¿Qué me pone a pensar? La cuestión es de que si el cristiano hoy día no quiere romper esa tradición de mirar negativamente la homosexualidad, ¿por qué es que aceptamos tan como un bien de que Cristo haya cuestionado la tradición? Que Cristo haya mirado a la práctica teológica de su época y decidió que hay que mirarlo de otra perspectiva. Yo no debo usar ese ejemplo de Cristo, de mirar su entorno y cuestionar cómo es que la teología está interpretando ese entorno para decir, oye, hay que mirar el mundo con otra perspectiva y cuestionar la teología que me está enseñando. Cristo lo hizo y se supone que yo también lo haga, ¿no? Seguir el ejemplo de Cristo. Así que hay situaciones como esta que yo creo que nos obliga a repensar cómo es que miramos el mundo a través de la teología que tenemos. Y pues me lleva a ver de que la Biblia hay diferentes formas de interpretarlo. Está el contextual y está el literal. Y veo una contradicción en muchos cristianos donde por un lado cogen los textos anti homosexuales literal y aceptarlo así. Pero cuando uno le plantea a otros textos en la Biblia, como es que la mujer se debe callar. Ahí dice, no, no, hay que mirar eso de forma contextual. Uno dice, oye, tú sabes, es un lado o el otro. O es que esto es acomodándolo a lo que me dé la gana los textos. Veo contradicciones en ese aspecto. Y también me siento incómodo cuando me estoy impidiendo de que acepte la contradicción, lo que dice la ciencia y lo que dice la teología. Me explico. El campo que brega con la salud mental. Los psicólogos, los psiquiatras. Aceptan la homosexualidad como una manifestación natural del ser humano y que esa sexualidad pues se expresa en un largo, en un span. Este, donde por un lado tú tienes homosexual 100% y por otro lado tú tienes heterosexuales 100%. Este, y hay un montón de gente que está en el medio. Este, así que las ciencias del ser humano me dice eso. Pero por otro lado, la teología me dice, no, 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 esto es o total heterosexual es bueno y total homosexual malo. Y esa contradicción entre ciencia y teología, pues yo creo que no, no es saludable. Y por tal razón yo creo que de que se debe armonizar. Y pero eso implica una nueva mirada en términos de la teología que existe en cuanto a la sexualidad. Así que exhorto a que demos una nueva mirada y que podamos tratar de entender el mundo de hoy día. Con una, este, una visión que solamente exprese amor y solidaridad y no odio. Gracias.